Bueno, tremendo el testimonio, agradecemos mucho a José Machado, nuestro compañero de Cablevisión, Santo Tomé. Llegó el momento, ocho y media de la noche. Así es, es el momento de cumplir lo prometido. Claro, con las entradas para ir a ver a Luciano Pereira este domingo, a las 21, en el Teatro Vera, va a estar Luciano presentando toda su amplia trayectoria, su último trabajo que se llama... Tu mano. Tu mano, muy bien. A ver, quédense tranquilos que todos los que mandaron sus nombres y documentos en Facebook, en el mensajero de texto, los que llegaron hasta aquí, hasta Junín 2168, están todos acá. Lo que sí pedimos, extremadamente, porque no pase lo del sorteo anterior, quedaron muchas entradas. A las tres y media de la tarde está abierto el Centro de Atención al Cliente aquí en Junín 2168. De 8 de la mañana a 15.30 es el tiempo de venir a buscar las entradas. Acá están los tickets, dos para cada uno de los ganadores, cosa que vaya acompañado. Perfecto. Comenzamos, señora. Así es. Todo suyo. No mire, no mire. No, no quiero que no. No miro, no miro. A ver a quién le damos suerte. Ahí está, para que se vea que estamos revolviendo todo. Son seis pares, ¿no? Seis pares. Sí. Seis ganadores. Ahí está. Bueno, un par se va para Mabel 7.60. Mabel 7.60, entonces, es la ganadora de un par de entradas para ir a ver a Luciano Pereira. Mabel 7.60. Muy bien, vamos con otro. No mire. No, no estoy mirando. No, no mire. Estoy mirando a lo lejos, el horizonte. A ver, a quién le damos suerte ahora. María Gómez 411. María Gómez 411. Es entonces la segunda ganadora, María Gómez. Ahí está, muy bien. El tercer par, ¿para quién se va? A ver. Fabiana 499. Fabiana 499, entonces, otra de las ganadoras. Todas mujeres hasta ahora. Todas mujeres, sí, la mayoría han sido. De todas las edades, eso es lo bueno, ¿no? Sí, pero claro. Cuatro hombres. ¿De tantos? En serio, a ver, tiene muchas mujeres. Y ahora que está en la novela y todo, queremos ir a ver. Ah, claro, está en Esperanza mía. Ahí tenemos otra ganadora, otra mujer. Rosa Valle 485. Rosa Valle 485. La ganadora. Y vamos por el quinto par. Irma Carles 273. Irma Carles 273, que es otra de las ganadoras. Te dicen cosas de los más escandalosos. Bien. Última. Y el último par. ¿Seis son? Sí, son seis. Ahora mismo no te dejan de hablar. A ver, ¿dónde se lo lleva? Otra mujer. Romina 587. Romina 587. Es la última ganadora que se va a ver a Luciano Pereira. Muy bien. A todas, felicitaciones. A todos, muchas gracias por participar. Como siempre decimos, nos encantaría que ganen todos. Pero, bueno, la idea es que además cada ganador pueda acompañar. Claro. Y llevar a una persona que más quiera, ¿no? Así que ya vamos a publicar enseguida en Facebook. Repito, mañana de 8 a 15.30, el único horario para venir a retirar de entrada. No hay más entradas en el Vera disponibles. Así que si no vienen a buscar la cantidad de gente que aquí está esperando. Cual piraña. Muy cierto, muy, muy cierto eso. María Gómez, Romina, Fabiana, Mabel 760, Rosa Valle, Irma Carles y... Ahí están los seis. ¿Sí? Seis. Bueno. A todos, gracias por participar. Muchas visitaciones a las ganadoras. Aquí esperamos mañana de 8 a 15.30, justamente en junín 2168, para que retiren su correspondiente ticket.